El Valladolid se quedaba con 10, pero aún así marcaría un gran gol. El servicio es de Pachi y el impresionante remate de Goyo Fonseca, que recibía así el justo premio a su peligrosidad durante toda la tarde. Un gran gol que hay que ver varias veces repetido. El pase de Pachi y la acrobática y perfecta tijera de Goyo Fonseca, su octavo gol en esta liga.